MIS HERMANOS Y HERMANAS MIS HERMANAS Continuamos las clases de formación en la fe, celebramos a los seres queridos que han muerto, y hemos dado consuelo a sus familias. Gracias por glorificar el santo nombre de Jesucristo nuestro Rey. Al comenzar la temporada navideña, los ánimo a que se unen a nosotros, mientras celebramos nuestras importantes tradiciones religiosas, ya sea que lo hago en línea o en persona. Celebraremos una novena de rosario y mañanitas para honrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Celebraremos Simmangaví. Llevaremos a cabo una colecta de comida de canastas navideñas. Y celebremos el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos esta temporada como comenzamos, todas las cosas, dando gracias a Dios por todo lo bueno. Únete a nosotros el Día de Acción de Gracias para una misa bilingüe en YouTube a las ocho de la mañana. Y después de la misa, los invito a venir en familia a la iglesia de Olive desde las nueve hasta las diez de la mañana. Traiga pan para su comida de Acción de Gracias y una lata de comida para AJ's Kitchen. Por favor, permítame a mí y a mis hermanos sacerdotes la oportunidad de agradecerles con un regalo especial para la jornada de Adviento de su familia. Bendecir a su familia y el pan para su comida de Acción de Gracias. Y lo más importante, alimentarlos con la Sagrada Eucristía el Día de Acción de Gracias. Adviento comenzará el domingo 29 de noviembre y marca el comienzo de un nuevo año litúrgico. Y espero una nueva tradición en línea para toda nuestra familia parroquial. Todos los domingos de Adviento a las siete y media de la noche en YouTube, mis hermanos sacerdotes y yo encenderemos una vela en nuestra corona de Adviento. Los invito a reunir a su familia alrededor de su corona de Adviento y encender sus velas de Adviento. Rezen y canten con nosotros. Su regalo de Acción de Gracias contiene velas de Adviento y lecturas espirituales que usaremos juntos durante estas ilumidoras noches. Somos el Cuerpo de Cristo. Gracias por tu fidelidad durante los buenos tiempos y los tiempos difíciles. Como su párroco, tengo la esperanza de que nuestros esfuerzos nutran la fe de su familia y en el hogar y los ayude a profundizar su oración con Cristo y con nuestra comunidad del santo nombre de Jesús. Que Dios los bendiga con esperanza, paz, alegría y amor mientras glorifican su santo nombre a través de sus vidas.